Hey todo el mundo soy Karotiko, bienvenidos con más de... ...BOKAMON CRISTAL Bueno, ya van a decir... ¿Por qué estás aquí tan rápido? Bueno, que miren... Para subir 30 niveles... ...a cada quien... ...obviamente tengo que estar aquí... ...y es por eso... ...que he tardado tanto... ...en aparecerme... ¿Cierto? ¿Le enseñé? Bueno... ...Le enseñé destello a... ...a... ...a Spear... ...sí, a Carnish... ...Carnish... ...De Spear es el de corte... ¡Ay Dios! Yiii... ...espero tener nivel para lo... ...espero tener el nivel suficiente porque... ...Puta madre... ...la lata que me dio Blue... ...lo cual no me esperé... ...es que ese es el problema... ...no traigo repelentes... ...y... ...como me acabé los revivir... ...Pues... ...me gasté todo el dinero en revivir... ...a... ...ya... ...ya... ...weweu... ...Pier... ...Nadie creyó que me iba a traer a Spear... ...hasta el final de este viaje... Puro pinche roca Net, la verdad me dio mucha, pero mucha flojera Subir 30 niveles a cada uno Ustedes van a decir, eh, es el fast forward No, no quise No quise usarlo Es que así no disfruto el juego, pues Es como decir, ah Los guatos que no, que dicen que no usan shit Dicen, ah, es que aparecieron 999 rare candies en mi PC Por eso los usé Pendejo, es que ya es demasiado obvio que los usaste Ay, wey, que calor hace Muy bien Y esto es La batalla final Contra él Puntos suspensivos No es necesario hablar Rojo entrenador Pikachu Muy bien Nivel 81 Miren, yo Puedo contra su equipo El problema es Un solo miembro de su equipo Y se llama Snorlax Me encanta Me encanta Bajaste el ataque de Spearer, pero si es proyectil el doble aguijón ¿Ves? Es proyectil Eso creo Muy bien Vas a tirar a Snorlax Hablando de ¿Quién se podría chingar a una completa muralla defensiva? Ningún Pokémon tiene ataques del tipo lucha, es el problema Lo bueno es que compré hiperpociones y revivir ¿Qué pasa? Ernestia Defensa especial Subió mucho Qué bueno Porque este es un ataque físico Otra vez Ernestia Defensa especial de Snorlax Subió mucho Ok 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 Porque cada vez le hago menos daño De ruedafuegos físico No mames Quémate por favor Ah güey Cada vez le hago menos daño No No Matarazo Pinche Snorlax Te odio Ve Cada vez le hago menos daño A ver Le haré una estupidez Espero funcione No 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 vamos al ataque envenenate con unas chingadas fuerza 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 tenazas tenazas el indestructible también era pinazo esto es malo debo revivir amaterasu pronto nivel 77 el pokémon más fuerte es pikachu no tengo entendido ok ok cuando estamos explorando la cueva fuera de cámara encontré esto en una maestra en una maestra 10 11 12 13 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Día soleado Y como por qué... Ah bueno Muere Es muy efectivo Ok... ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ok... Te voy a seguir al juego Mierda Espion Ok Hace mucho sol Por disco Mmm... Oh fuck Ok Batman, yo sé que tú puedes Vamos tienes que resistirlo Resístelo, resistelo, 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 tienes que resistir, resiste, 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 resiste... Yay Batman Batman y ya moriste Es lo que no me gusta de los Pokémon psíquicos Siempre usan ese ataque No tienen otra cosa que usar Vamos, Gertrudis Se ha ido el sol ¡Oh, yeah! No mames, yo soy más rápido No le voy a hacer mucho, no mames ¡Oh, sí murió! ¡Oh, Gertrudis! 3081 ¡A ver, Gertrudis, trata de matar a Gertrudis! Yo creo en ti ¡No! Esto es una gran tragedia No, Gertrudis No Muy bien, ¿eso quieres? ¿Eso quieres? Ok Ok, ok A ver Antes de todo probaré esto Dije que quiero usar guillotina No, Gertrudis Primero ¡Verga! No No funcionó Usamos martillazo entonces Si lo aguanto, si lo aguanto Si lo aguanto Si lo aguanto Oh, ternosos, eh Antes de que mueras Max Potion para ti Jejeje 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 Ay, ternosos Ah, mira, te hizo menos, señor Martillazo Ok, Charizard Tú debes morir Y lo harás Es el ataque más fuerte De penazas que quieres Y por último Blastoise Antes de nada Veamos si Kingler puede hacer un milagro inesperado No Ok Buen intento Gracias por participar Voy a Garnish Y toca Eh, hoja pelada Danza Lluvia Ok Ah, no, es aumentar los ataques de agua Si es cierto Pero igual vas a morir Jajajajaja Sucumbiste a una gerenjena ¿Qué se siente? Jajajajajaja He ganado Tú pierdes Tres puntos suspensivos Es lo que dices Y yo gano Yo quiero ser Siempre el mejor Y no en Pokémon Yo tengo vida Y trabajo No tiempo de Jugar Pokémon Jajajajaja La próxima La próxima Y yo